¡Quedo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Claro! ¡Ey! ¡De la derecha! ¡Mira! ¡Dos, dos! ¡Mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Arriba! ¡Dos, dos de dentro! ¡Atrás! ¡Arriba! ¡Desplazo! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Claro! ¡Claro! ¡Mira! ¡Arriba! 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 ¡Salta! ¡Mira! ¡Salta! ¡Mira! ¡La parada! ¡Dos, dos! ¡Sí! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Arriba! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Atrás! ¡Preparados! ¡Atacos! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! Arriba.